Estamos en el norte del París, Moda te mueve con más reggaetón se encuentra donde, donde crees tu, donde crees tu cibernauto que esta conectado a www.moda.com.p Te doy una pista, primera pista, segunda pista, la H, tercera pista y última, donde estamos, en Chiclayo Moda te mueve con más reggaetón, en un ratito más estaremos conectados con toda la gente, con toda la juventud que escucha Moda te mueve aquí en Chiclayo Porque hoy estaremos eligiendo a la chica Moda 2008, tu sigue conectado a www.moda.com.p ya tu sabes Moda te mueve con más reggaetón está en toditito el Perú y aquí estamos con toda la gente del norte, que vive Chiclayo Así de calurosa es la ciudad de Lambayeque, y si no me crees, date cuenta, porque aquí a mi derecha hay una señorita que se cansó de estar con ropa y se quitó Hasta las estatuas se sacan la ropa aquí, esto está bien caliente, el flow de la número uno, Moda te mueve con más reggaetón está recorriendo todo el Perú Y estamos en Lambayeque, ya tu sabes, Moda te mueve Sin lugar a dudas uno de los sitios más maravillosos de Chiclayo es Pimentel y aquí estamos, gracias a Moda te mueve con más reggaetón Llegamos a Pimentel, ya faltan pocos minutos, horas digamos, para conocer a la chica Moda de Chiclayo Prepárense porque hoy estaremos con toda la gente en discoteca Nirvana, quien se llevará las 500, Lucas, gracias a Moda te mueve con más reggaetón Ya lo conoceremos más adelante, conozcamos un poquito de Pimentel, muelle precioso, toda la cosa está impresionante Y nosotros en un rato más conoceremos a la chica ganadora, quien será la chica Moda aquí en Chiclayo, ya lo sabremos más adelante Sigue conectado a www.moda.com.p, Moda te mueve con más reggaetón ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Suscríbete al canal!